Esta es mi confesión, necesaria para seguir viviendo o morir por ti, en clave Respirando tu aire, soñando tus sueños, y quiero que sepas que tu estas en ellos Que eres la culpable de todos mis desvelos, quiero que comprendas que tu eres mi anhelado Me paso los días, las noches enteras, pensando en el amor que corre por mis venas Pensando que buscaba a alguien que me quisiera, y que al fin encontré a alguien que vale la pena Y quiero confesarte que mi vida eres tu